JAJAJA empowered JAJAJAJA Jajaja Yo he hecho cuantos somos? 6 o 6 puñaditos y 6 Ahora se lavan, ahora se lavo un poquillo Ya le he hecho un agua Una por una y ya está, le cubro el fuego ¿Cómo está? Cuando se chupe que agua, le he hecho otra Cuando vaya a salir la tercera, le he hecho todos los babillos O sea, que se chupe dos veces Dos veces de supa y la tercera, la que ya le dejo el párbaro Cuando le tiro ya todo el género que tengo ahí El pimiento, el tomate, la cebolla, la patata, la zanahoria El laurel, un poquito de pimiento colorado Y un poquito de aceite y una choricita Y ya está 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 Ahora que ya no tiene cargos, ya le he hecho todos los babillos Una zanahoria Un pimiento unas patatas dos hojas de laurel unas cebollas un poquito de tomate un poquito de pimiento colorado un poquito de pimiento colorado y un poquito de aceite de oliva un sorretón de aceite de oliva y ahora ya de agua que las cubra yo lo solicito yo lo solicito aquí cuando estén casi eso le quito la cuerda y ahora ya las cubro de agua hasta que estén hechas cuando estén hechas es cuando se les echa la sal la sal al último ya está y el agua que a el agua donde se vaya cociendo si ves que no está tierna y le falta agua es agua natural agua que no esté bien ni caliente ni nada natural y cuando estén hechas yo lo que hago es que le saco todo el género se lo trituro y se lo he hecho a la lenteja otra vez y ya está ¿eh? 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 me haces un poquito de duda aquí está un poquito de duda Ahora seleccionamos la sal. 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 Y 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 ya está. Y ya está. En la sal. Y y ya está. Ahora seleccionamos la sal. Y ya está. En la sal. En la sal. Para vosotros. En la sal. 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 un poco de sol y un poco de patata y un poco de haro y ya está, otro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.